Y nuestra primera invitada en este mediodía del jueves es Ismari López, directora del Museo de Cera de esta ciudad de Bayamo. Ismari, buenas tardes. Buenas tardes. De antemano estoy felicitando a Ismari, estoy felicitando al colectivo de trabajadores del Museo de Cera, una institución que, como ya hemos dicho, mañana va a estar de cumpleaños y sobre todas las cosas por una característica muy especial que tienen prácticamente todas las instituciones del patrimonio y es el sentido de pertenencia de las personas que allí laboran. ¿Cómo se logra esto, Ismari? Muchísimas gracias por la invitación, Yunel, y efectivamente ya lo decía usted, los que trabajamos en la salvaguardia del patrimonio cultural, natural e histórico de la provincia de Granma tenemos la misión de promover, de investigar, de conservar la colección que atesoramos. Y el Museo de Cera no está ajeno a esa misión. Justamente en estos años que llevamos ya de fundado, hemos estado rescatando el patrimonio cultural que atesora el Museo de Cera a través de esta técnica, que no porque sea ya de muchos años sea menos conocida. Y es que justamente tiene que ver con la técnica del modelado en cera policromado y que el resto de compañeros que me acompañan tendrán la posibilidad de decirles a los oyentes de qué se trata. Museo de Cera, que tuvo sus inicios en una galería de arte con una reducida colección, estábamos hablando de cinco a seis exponentes, y que hoy cuenta ya con más de 25 figuras humanas, entre las que se encuentran personalidades históricas, personalidades de la música, también víctimas del terrorismo, figuras esculpidas en el modelado en cera que le hemos rendido homenaje al deporte, también a escritores, personalidades universales como es el caso de Gabriel García Márquez, de Ernest Hemingway, y una sala de patrimonio natural que alberga especies de la fauna que son hábitat en nuestros parques naturales de la provincia de Granma. Toda una colección ambientada en un montaje museográfico que cumple las normas de la museología contemporánea y que recrea además a los públicos que nos visitan a través del viaje que se realiza dentro de la propia exposición expositiva y que además recrea a los públicos porque este montaje es movible. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy se encuentra en una posición y luego cuando usted nos visite puede encontrarse en otro lado del salón. ¿Cómo surgió, Ismari, la idea de hacer en Bayamo un museo de cera? Los inicios datan de hace ya algunos años y justamente fue a propósito de quién era nuestro primer secretario en aquel entonces, el compañero Lázaro Espósito Canto, que toda vez que conoció que existía una familia que trabajaba la técnica del modelado en cera y que ya habían hecho algunas especies en miniatura, algunos modelados en miniatura, que habían comercializado por demás en una fiar nacional con el busto de Polo Montañés y que luego le dieron el derecho de participar en una fiar internacional ya con la figura de Polo Montañés a tamaño natural. Él conoció de esos artistas y tuvo la brillante idea de inaugurar este museo de cera que en sus inicios fue una galería de arte, donde hoy se encuentra la recién inaugurada pizzería ahí en el paseo, en el tercer tramo del paseo Bayamense. Me parece que en aquel momento inicial no se pensó en que la dinámica del trabajo de los barrios y el impacto que iba a tener el trabajo de ellos iba a generar el cambio de galería a museo. Muy pronto aquel espacio se quedó pequeño para las obras de arte de los barrios. Hoy estamos hablando de que el museo ha transitado por tres locales. Como le dije, inicialmente estuvimos en ese local. Luego pasamos a lo que es hoy la maqueta de la ciudad, un 29 de diciembre del año 2009 y ya desde el 2014, justamente el 20 de octubre, con la develación de la figura de Juan Formel que fue todo un acontecimiento porque ha sido un artista que arrastra multitudes, estamos en el local que hoy ocupa. Y es que ha sido eso, una constante búsqueda de expectativas de los públicos que nos visitan. Por tanto, los lugares en los que hemos estado se han ido quedando pequeños. Ismari, gracias. En este primer momento en el que hemos tenido la posibilidad de conversar contigo, volveremos en los próximos minutos porque le estamos dedicando una buena parte del programa de hoy al aniversario del Museo de Cera que será mañana. Esa es la pregunta en concurso que tenemos. Diga, ¿cuántos años cumple mañana el Museo de Cera de esta ciudad de Bayamos?